El Hijo de la Tierra El Hijo de la Tierra Y el Nazaranáquiatá que es un instrumento de pezuñas A pesar de mi ascendencia guaraní Yo soy nacido y criado en Buenos Aires Pero siempre con los conocimientos de mi cultura Sabiendo de donde vine Y por ende puedo encontrar el camino hacia donde voy Mi nombre es Nadal Que en lengua com o lengua toda Como ustedes conocen significa sol O es el nombre con el cual los toas denominaban el sol Junto con el Hijo de la Tierra Bareté y Nalá Dos hijos Estamos conformando este grupo Con la idea de rescatar Y dar a conocer además La música, la etnomúsica La historia que tiene que ver con el canto milenario Y en algunos casos con la música también Desde esta gente, desde esta cultura dedicada a nuestra gente Y en otros casos con la música La música, la música La música, la música Gracias.